Muy buenas a todos los moteros y moteras que me seguís desde mi canal de YouTube. Soy ZotZ y hoy os traigo un vídeo dedicado a aquellos que sois más novatos y que tenéis la intención de aprender el funcionamiento de una motocicleta en el que os quiero enseñar sus partes principales, las partes que utilizamos a la hora de manejarla y cómo usarlas para aprender a ir con ella. Después de que algunos de vosotros me animarais a hacer un vídeo así, digamos para la gente que aún no ha empezado a llevar motocicleta, lo pensé un poco y dije pues venga va, vamos al lío y vamos a explicar las partes principales de la motocicleta y bueno, a ver si a alguien le sirve de ayuda, ¿no? Venga, vamos a ello. Bueno, empezando de izquierda a derecha, lo primero que podemos ver, ¿vale? Ir abajo a arriba y luego volver abajo, lo primero que vamos a ver es esto de aquí, ¿vale? Esto de aquí es lo que sería el cambio de marchas de la motocicleta, ¿vale? Donde nosotros apoyamos el pie, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a ver el cambio de marchas de la motocicleta, ¿no? Que sería, bueno, esta palanquita de aquí que os he enseñado anteriormente y la cual funciona tanto para arriba como para abajo, ¿vale? Su funcionamiento es la más de sencillo. En primer lugar, hemos de tener en cuenta que la motocicleta no tiene el punto muerto en la parte inferior de las posiciones, sino que la tiene entre la primera marcha y la segunda. Por lo tanto, si estuviéramos en punto muerto, para poner primera tendríamos que accionar embrague y empujar para abajo y luego todas las demás serían hacia arriba, tanto segunda, tercera, cuarta, quinta o si tenéis sexta. De forma que, por ejemplo, si ahora estuviéramos en el punto muerto, para poner primera, simplemente tendríamos que apretar hacia abajo. Ahora mismo, por ejemplo, tendría puesta primera. Si luego quisiéramos volver al punto muerto, tendríamos que darle un leve toque para que subiera un poco, pero no llegara a poner segunda. En cambio, si quisiéramos poner primera otra vez y ahora quisiéramos pasar a segunda, tendríamos que darle un poco más profundamente ya hasta la segunda. Luego, a partir de aquí, soltaríamos embrague, volveríamos a apretar y volveríamos a subir. Para ir poniendo tercera, cuarta, quinta o si tenéis sexta. De acuerdo, siempre soltando el embrague con mucho cuidado, etc. Esto ya os lo comentaré ahora cuando hagamos un poco de prueba en board. Bueno, una vez explicado lo que es el sistema de cambio de marchas y habiendo recalcado que la primera es hacia abajo y todas las demás hacia arriba y el punto muerto está situado entre la primera y la segunda, vamos a pasar a esta palanca de aquí, la cual es el embrague. Bueno, como podéis ver, aquí tenemos la maneta izquierda de la motocicleta, la cual actúa como maneta de embrague, ¿de acuerdo? En este caso, pues la utilizamos para subir, bajar de marcha o, por ejemplo, cuando vamos en una marcha y queremos desembragarla, pues apretaríamos esta palanca para que, digamos, el embrague se abriera y la potencia no pasara del motor a la rueda. Bueno, ahora vamos a ver los botones que tenemos en la parte izquierda del manillar, ¿de acuerdo? Aquí tendríamos, como bien veis, los intermitentes a la derecha, luego apretaríamos para quitarlo o a la izquierda, apretando para quitarlo, ¿vale? Hay algunas motos que salta automático, pero en la mayoría hay que apretar. Luego tendríamos aquí los warnings, es decir, para activar todos los intermitentes a la vez. Aquí lo que sería el pito de la motocicleta, ¿no? Luego también quedaría este interruptor, que sería para poner las luces de largo alcance durante un cierto tiempo y luego para volver a las de cruce. Y aquí tenemos, para que lo veáis bien, el gatillo que activaría las largas, ¿de acuerdo? Las luces de largo alcance. Bueno, aquí en la parte derecha del manillar tenemos el interruptor de parada de emergencia, el cual, accionándolo así, pararíamos la moto al momento y tendríamos que dejar en esta posición para que la moto pudiera arrancar. Luego, un poco más abajo, tenemos el botón de arranque de la motocicleta, ¿no? El cual, presionándolo, arrancaríamos la moto. Hay muchas motos en las que tenemos que apretar tanto el embrague como si fuera una motocicleta de cambio automático el freno, si estuviera aquí, para poder arrancarla, ¿vale? Este no es el caso de esta moto y de la mayoría, pero hay algunas motocicletas en concreto que sí, que nos hacen accionar la maneta izquierda. Bueno, aquí en la parte derecha del manillar, como podéis observar, tenemos otra maneta, la cual es para frenar los frenos delanteros de la moto, ¿de acuerdo? Esta maneta de aquí frenaría los frenos delanteros. Y ahora ya, mirándola desde este lado, desde el lateral derecho de la motocicleta, simplemente veríamos las estriberas, ¿no? Tanto del piloto como del pasajero, como estarían en el otro lado, y la palanca de freno, la cual se acciona apretando hacia abajo. Normalmente iríamos con los pies así, apoyados en la estribera, y cuando queremos frenar, simplemente tendríamos que apretar con la puntera del pie para frenar nuestro freno trasero, ¿de acuerdo? El freno que va asociado con la palanca del pie derecho, sería el que actúa sobre la rueda trasera. Bueno, ahora os voy a dar un par de consejitos para tener vuestra primera toma de contacto con la motocicleta, ¿de acuerdo? Solo recordar que siempre tenéis que ir protegidos mínimamente. Como mínimo, con un casco y unos guantes decentes, ¿de acuerdo? A ver, es más que recomendable el uso de una chaqueta y unas botas, pero bueno, como mínimo, para el día a día, casco y guantes. Bueno, una vez dicho esto, nos ponemos el casco y nos lo abrochamos. Tenéis que recordar que un casco sin abrochar, pues no sirve para nada, ya que si os cayerais, podría salir despedido y sufriréis vosotros el impacto del roce contra el suelo. Luego ya, pues nos ponemos los guantes y vamos a la moto. De acuerdo, una vez sentados encima de la motocicleta, como he comentado antes, tenemos el embrague, la palanca de cambio, el freno delantero y al pie derecho el freno trasero. Una vez nos subimos a la motocicleta, miramos que estemos bien centrados, quitamos la pata de cabra y ponemos en helón la llave. Dejamos que haga el chequeo y nos aseguramos de que esté el punto muerto puesto. Bueno, una vez nos aseguramos de que la moto esté en punto muerto, apretamos la maleta de embrague y arrancamos la moto. Ahora, para empezar a tomar el contacto con la motocicleta, pondremos primera, con el pie dándole a la palanca de cambio hacia abajo, como veis ya ha entrado, y para hacernos un poco al embrague, iremos soltando un poco la maleta. De esta forma os podréis ir haciendo el embrague de la motocicleta. Como podéis ver, tan solo saltando un poco, ya empezamos a tocar como la motocicleta avanza, sin ni siquiera darle al bar. Bueno, he puesto este accesorio aquí para poder grabar un poco de on-board y hacer así lo que sería una primera toma de contacto con la motocicleta, para que podáis ver más o menos lo que se haría en un principio. Recordar siempre, por ejemplo, que en cuanto al freno delantero, con accionarlo con un par de dedos ya es más que suficiente. ¿De acuerdo? Y el freno trasero, que lo tenemos aquí abajo, hay que ir con cuidado a la hora de accionarlo, ya que si apretamos mucho cuando vamos en marcha, bloquearíamos la rueda trasera. La rueda delantera, a ver, si nos excedemos también se podría bloquear, pero a no ser que hagamos una locura, es más complicado. Aún así, por eso os digo que con un par de dedos ya tenéis suficiente. ¿Ok? Venga, vamos al lío. Bueno, vamos a tomar nuestra primera toma de contacto con la moto, por lo que primeramente, bueno, encenderíamos, pondríamos la posición de encendido en la llave, dejamos que haga el start, y nos cercioramos de que, bueno, como veis aquí, el indicador de marcha neutra, ¿no?, o de punto muerto, está encendido, ¿vale? Como veis, bueno, aquí la motocicleta nos indica el tacómetro, esto digital, los kilómetros por hora, la gasolina que nos queda, etc. ¿No? Es un display bastante completo el de esta Kawasaki. Bueno, como comentaba, ahora ya iríamos por encenderla una vez hemos visto que está con el punto muerto, para ello accionamos embrague y le damos al botón de arrancar. Bueno, ahora apretamos la maneta de embrague, ponemos primera, y iríamos soltando poco a poco y luego frenamos suavemente con el delantero, ¿vale?, para ir tomando contacto con la motocicleta. Esto lo vamos repitiendo varias veces, soltando embrague suavemente y luego frenando un poco con el delantero hasta que nos vayamos haciendo un poco al tacto del embrague. Una vez ya empezamos a coger el tacto del embrague, hacemos lo mismo dando un poco de gas cuando vamos soltando el embrague y una vez lo tenemos suelto ya simplemente seguimos con el gas. Vamos soltando embrague, damos un poquito de gas, pero muy poca cosa, acabamos de soltar embrague y ya seguimos con el gas. Ahora ya volvemos a apretar embrague. Una vez hemos soltado el gas, apretamos embrague y vamos frenando poco a poco hasta que la motocicleta se detiene. Es muy importante cuando estamos frenando la motocicleta mantener bien al 100% el equilibrio y acabar de frenar suavemente para que la suspensión delantera no rebote al acabar de frenar. ¿Vale? Bueno, vamos a hacer otra vez lo mismo. Vamos soltando embrague, dando un poquito de gas, pero muy poca cosa. El embrague lo soltamos poco a poco ya el embrague estaría soltado por lo que ponemos poner bien sujeto la mano izquierda y simplemente seguimos con el gas. Volvemos a frenar soltando el gas, apretando embrague y frenando tanto como con el delantero como un poco con el trasero también hasta que la motocicleta está detenida. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es ir subiendo de marcha, ¿de acuerdo? Haríamos lo mismo, solo que cuando nos interese volveremos a apretar embrague, pondremos segunda y cambiaremos a segunda. Venga, vamos a ello. Vamos soltando el embrague y dando un poco de gas. Hemos soltado el embrague, damos un poco más de gas. Apretamos embrague, vaciamos el marzo, un poco de gas y vamos a entrar embrague. ¿De acuerdo? Ahora apretamos embrague y frenamos. Mientras que vamos frenando vamos poniendo el punto muerto y acabamos de frenar. ¿De acuerdo? Bueno, ahora ya lo que tendríamos que ir haciendo es tanto en primera como en segunda ir intentando mover un poco la moto un poco de lado a lado, ¿no? Para ello utilizaremos sobre todo como iremos poco a poco el peso, ¿de acuerdo? moviéndonos un poco hacia un lado o hacia el otro y sobre todo lo que tenemos que tener en cuenta es mirar hacia allí a donde queremos ir. Ya que por inercia cuando vamos en la motocicleta siempre nos solemos dirigir hacia lo que miramos. ¿De acuerdo? Venga, vamos a hacer lo que os comento. Engranamos la primera marcha vamos soltando poco a poco embrague dando un poco de gas vamos un poco de gas cambiamos a segunda porque hay embrague poniendo segunda un poco de gas y vamos soltando y iremos moviéndonos un poco así un poco de lado de lado a lado así vais viendo cómo gira la motocicleta ¿de acuerdo? ponemos rectos y volvemos a ir un poco de lado a lado viendo todo como vio, ¿no? Perfecto ahora bajamos a primera soltando el embrague poco a poco dando un poco de gas nos ponemos a la izquierda como yo he visto señalizando siempre hemos de señalizar nuestras maniobras y ahora vamos a hacer un cambio de dirección como vemos aquí delante tenemos unas flechas vamos a poner el intermitente izquierdo seguimos poniéndolo y como nos acercamos a un stop apretamos el embrague y vamos frenando tanto con el freno delantero como con el trasero perfecto giramos hacia la derecha giramos un poco y manillar y salimos soltando el embrague poco a poco y dando un poco de gas ya acabamos de soltar el embrague damos un poco de gas empezamos cambiamos un poco de gas y vamos a hacer el cambio es muy importante que cuando vais el moto no vayáis testo ¿de acuerdo? muchos errores se cometen porque la gente suele ir tensa en la motocicleta y bueno debido a eso se cometen errores sin pensar hay que ir tranquilo ahora por ejemplo a la posibilidad de revoluciones apretamos el embrague bajamos de marcha y soltamos el embrague dando un poco de gas ahora ya si queremos parar ponemos los warnings apretamos el embrague podríamos ir bajando de marcha en este caso sería con la palanca hacia arriba ya que estamos en primera y ponemos punto muerto a la vez que vamos frenando si esto de poner punto muerto a la vez que vais frenando os cuesta simplemente podríais frenar primero apretando la palanca de embrague y luego cuando ya estáis parados poner punto muerto bueno vamos a parar la motocicleta bueno espero que aquellos que tenéis intención de ir aprendiendo a manejar la motocicleta este vídeo sirva de ayuda y nada ya veréis como todo es practicar practicar y practicar y ya veréis como la cosa va saliendo sola ¿de acuerdo? simplemente no os pongáis nerviosos intentar ir relajados pensando en lo que vais haciendo y sin estresaros demasiado y simplemente estoy practicando y practicando y practicando a ver lo que yo recomiendo sinceramente es ir a algún tipo de otra escuela donde te puedan enseñar bien pero bueno hay mucha gente que va aprendiendo por tu cuenta y tal y supongo que por eso pues me han pedido este vídeo bueno como ya sabéis en mi canal hay varios vídeos donde ya os explico otras técnicas más digamos difíciles ¿no? de un nivel de aprendizaje ya un poco más elevado que seguro que una vez ya tengáis estos conceptos básicos asimilados os va muy bien ahora bueno os voy a voy a enseñar para acabar pues como se va cambiando digamos de marcha rápida ¿no? un poco más ya con más fluidez y como bajaría de marcha utilizando por ejemplo la técnica del golpe de gas bueno antes que nada recordar que con el embrague podemos frenar aunque vayamos en cuartas si tenemos que hacer una parada de emergencia apretaríamos embrague y frenaríamos ¿de acuerdo? no haría falta bajar todas las marchas ¿de acuerdo? una vez dicho esto os voy a enseñar como funciona de una forma un poco más fluida el cambio de la motocicleta y bajando en marcha con el golpe de gas venga vamos a ello como habéis podido ver una vez ya os vais acostumbrando esto sale solo aunque sea en subida podemos arrancar facilitando un poquito de gas y nada todo es ir aprendiendo ¿de acuerdo? venga gente nos vemos gracias